Bueno, ¿por qué están hoy acá? Bueno, estamos dentro de la jornada nacional del plan de lucha que propuso la CGT con las distintas CTA en defensa principalmente de nuestra provincia también. Acá estamos en una jornada nacional de lucha contra la ley ómnibus, contra el DNU nacional, pero realmente creo que esto va más allá de las organizaciones sindicales. Estamos en defensa realmente de la democracia y de todo el pueblo neuquino también, justamente acá en esta provincia, una pionera muchas veces en defender muchos derechos de los trabajadores principalmente. ¿Cómo ven que va a ser el comienzo? La idea es este, el comienzo, creo que hoy no se agota en un día, es una lucha constante que vamos a tener que tener en las calles, me parece, porque vemos la relación que está atravesando la política, lo que es en el Congreso, que es lo que nos preocupa, por eso decía que no es únicamente con las organizaciones sindicales, es una constante peligro que tiene la democracia, el trato que se tiene hacia el Congreso, y realmente nos preocupa, y eso creo que no se soluciona en un día ni con una sola marcha. De UPCN estamos en todo el país realmente moviéndonos, esta jornada es nacional para nosotros, en cada provincia, hay provincias más afectadas que Neuquén, hay otras como nosotros, pero realmente nos tenemos que unir y estar todos juntos. También resaltar que la verdad que es histórico lo que estamos haciendo acá en Neuquén, realmente nos pudimos confluir todas las organizaciones sociales, gremiales, todo en defensa de los derechos de la ciudadanía de Neuquén también. ¡Hay que luchar! ¡El DNU vamos a tirar! ¡Hay que luchar! ¡El DNU vamos a tirar!